Se pone bien la virgen, a ver, lona, 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 ven Ha, 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 ha Ha, ha El de mi ti, dulce, la pido, cuando le hago mi ropa Mi corazón se prendece y empiezo a darme un día Que le digan si la miro cuando la miro pasa Mi corazón se prendece y empiezo a darme un día En la del mar yo voy a darme un día Me traigo del día mariado Me traigo del día mariado La del mar yo voy a darme un día Chiquita, una pena y se baila en el circus La del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día Y empiezo a darme un día Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a darme un día La del mar yo voy a darme un día La del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día En la del mar yo voy a darme un día Bienvenidos a este bonito lugar Para la otra Para la otra sigue Hay una cuesta un poco romanticona ¿Cómo se llama con esas? Esa es lo que? Sabes de este traje A mi gran grandote corazón A mi grandote corazón Me echó su colechón En la del mar yo voy a darme un día Que sea para mi esposa A mi profeta Besos mejor Me ayúdenme a cubrir las heridas Y otro amor A la mi grande sangre Me caliste, escuchó algo del cielo Y hace mucho tiempo lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba a llorar Vos me olvides que así conocé Y corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras La unión con el hecho a pedazos Con el viento irán en el suelo Y con un cuantos de roca Las heridas que tengo sangrándote Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Y con un cuantos de roca Y con un cuantos de roca Yo soy un cuantos de roca Y con un cuantos de roca Yo no sé cómo vayas a ser Y con un cuantos de roca Y con un cuantos de roca Amarse ahí, la reina serás para mí, en tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí, su amor voy a darme la vida, yo que a nadie jamás será. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerlo, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy un poder, no tengo dinero, cuando mi vida te voy a darme la vida. ¡Eso es mi casa! ¡Salud, salud, salud!